de la semana. Escuchas la repetición del vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Buenos días, buenos días, buenos días, Good morning, por la mañana, ¿Cómo estamos? Bienvenido. Esto es el vacilón de la fiera noventa y cuatro punto uno FM, mis amigos, buenos días, ¿Traes algún pendiente legal, jurídico, penal, por resolver? No olvides que cuentas con el licenciado Mateo Damián Figueroa, él es experto en casos de materia familiar o defensas penales, para asesoría sin costo, llámenme al teléfono veintidós noventa y uno, treinta y tres, treinta y siete setenta, para saber las opciones que tienes para solucionarlo, ¿Estás atravesando por un problema de desintegración familiar? ¿Tienes problemas de pensión alimenticia o reconocimiento de paternidad? ¿Sabes que tienes derecho a la pensión compensatoria y que el divorcio es un derecho? Bueno, pues recibe la mejor asesoría con licenciado Mateo Damián Figueroa, ya no sufras por tu caso, ándale pues, llama al veintidós noventa y uno, treinta y tres, treinta y siete setenta, te repito, veintidós noventa y uno, treinta y tres, treinta y siete setenta. La solución está con el licenciado Mateo Damián Figueroa, recuerda la cita para asesorarte, no te cuesta, experto en casos de materia familiar, divorcios, pensión alimenticia, y defensas penales. Licenciado Mateo Damián Figueroa, está con nosotros. También está con nosotros, damas y caballeros, damas y nada menos, la presencia de un personaje, mi bodyguard, mi seguridad, mi phrase pool, mi salta pa' atrás, mi monquique, mi pequeño saltamontes, directamente de la fábrica de chocolates, mi on palumpa personal, con ustedes, la presencia de Macumbo, show, Macumbo, buenos días, good morning, para la mañana, niño. Muy buenos días, es un placer, hoy es viernes, ya viernes, viene, viene, viene. Veintisiete. Veintisiete de. De enero. Bueno, ¿qué pasa contigo? Pero si ellos ni hablan. No, te enredas solo, nadie ha hablado, nadie ha hablado. Bueno, tenemos un cabina dos veintinueve veinte diez ciento cinco, dos veintinueve veinte diez ciento seis, para este mensaje WhatsApp veintidós noventa y nueve sesenta ochenta y siete ochenta y dos. Efectivamente, muy bien. Y de los cabos, California, que te están escuchando. No me digas, ¿de los cabos, California? De los cabos. En serio. Te manda mucho trabajo, te está viendo por ¿Cómo se llama él? Se llama José. José. Oye, José. Oye, José. Ven. Pa' can. Vente coma, coma, y. Ponte a gozar. Y saluda para. Sí, muy bien. Tu amigo que también dice que te va a ir a ver ahorita en Jalapa. ¿Cómo se llama? Se llama José. Otro. Otro José, muy bien, bueno. Jalapa dice que está el clima horrible. Oye, está muy frío en Jalapa, tenga mucho cuidado, mis amigos, si van ustedes a Jalapa, bueno, abríquense bien, porque tenemos problemas de chamarras, los de Veracruz no tenemos casi chamarras. Pero si van a Jalapa, papi, tiene que llevar chamarra para si van. No tenemos casi chamarras, la verdad, no tenemos, y hay que cubrirnos de pues del frío y todo eso. Vete al bazar de los caminos, ahí, 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 mira, este se lo compré en el bazar, me costó cinco pesos. Muy bien, perfecto. Así que tengo un día, dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve, veinte diez ciento seis, ahora, para su mensaje de WhatsApp, veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Ochenta y dos, perfecto, son las once de la mañana con ocho minutos, las once con ocho, y nos vamos rápidamente con un payaso cantante, o un cantante payaso, usted lo decide, mis queridos amigos. ¿Pero cantante? Para, para. La presencia del payaso, Rucho. Para el tío de Marigel, con mucho gusto que le escribió esta melodía. Arturo. Éramos iguales, ayer, todavía, tú a mí me querías, y yo te amaba a ti. Eran nuestras almas, dos almas en una, caminando siempre, sin rumbo, y sin fin. Hoy somos distintos, acaso enemigos, tú ya no me quieres. Ni te quiero yo, porque el remolino que formó tu orgullo, borró aquel cariño, y nos separó. Y en el recuerdo musical, mis queridos amigos, el payaso Rucho, que nos trae este tema de Shibri Wong. Con todo y su flema, mis chicas, mis amigos, el flemitas show, con nosotros, aquí en cabina de la fiera, noventa y cuatro punto uno. Dale caché, dale elegancia, a esta segunda parte, dale elegancia, por favor. Hoy somos distintos, acaso enemigos, tú ya no me quieres. Eso. Ni te quiero yo. Muy bien. Porque el remolino, que formó tu orgullo, borró aquel cariño, y nos separó, nos separó. No separó. No separó. Nunca separará. Nunca separó. Y nos separó. No separó. Y él, ¿cómo dijo, pa? ¿Eh? No separó, no separó. No, sube bien cantar, y sube bien. Y nos separó. No separó. Lo que pasa es que se le va la flema. Sí. ¿Y tú qué? Yo no. No, yo no. Bueno. Mádanos un corte, niño. Así es, niñones. Bueno, está un corte. Aquí es la fiera. No te encuentro modo uno. FM. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Y nos vamos, mis amigos. Estamos en vivo a través de YouTube. Estamos en vivo a través de YouTube. Solamente ponga usted la fiera Veracruz. Hoy es el día de mostrar, mis amigos, las bellezas veracruzanas portando el fiera bikini. Portando el fiera bikini en ese momento. Así que, por cuestiones de seguridad, de familiaridad, por cuestiones de copy rig, por cuestiones de todo, las y los videos, las fotos y los videos se estarán pasando en YouTube de la fiera Veracruz sin avisarles. Sin avisarles porque hay niños, hay jóvenes menores de edad, hay mujeres espantadas, mujeres espantadas. ¿Lo dice por mí que soy menor de edad? Tú no eres menor de edad, tú eres menor de estatura. Entonces, las fotos y los videos se estarán pasando en YouTube sin avisar. Únicamente los que estén conectados en YouTube la fiera Veracruz podrán ver. Entonces, nosotros no vamos a avisar nada. El director de promociones, el satélite, estará pasando las fotos y los videos. Sí, estará pasando los videos sin avisar para que esto se pase desapercibido. ¿Ok? Entonces, señoras... Un hombre, un hombre normal. Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida. ¡Hola! ¿Cómo estamos? Nos vamos del otro lado del estudio, damas y caballeros, con el único personaje que viene a hacer nada. Pero está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros, mis amigos, y la verdad que tiene mucho talento. Mucho talento, por eso lo tenemos aquí, porque su mejor talento es pagar el desayuno. ¡Qué bien le sale! ¡Qué bien le sale, hijo! No sabes qué bien le sale ese talento que tiene. Por eso está aquí los viernes, conservando su lugar, ¿no? Y aplastando el cojín de la silla. Señores, señores, pero antes de presentarlo, quiero decir, encuentra todo para tu vehículo en un solo lugar. En Muelles Inmobles Olmeca, Amapola, somos expertos en fabricación y reparación de muelles. Sistema de escape y mecánica preventiva para tu auto, camioneta, camión o tractocamión. También contamos con refaccionaria, tenemos perchas, balancines, bolsas de aire, silenciadores y mucho más. Y por si fuera poco, servicio de lavado y engrasado. Venga con los expertos a Muelles Inmobles Olmeca, Amapolas, Carretera Veracruz, Tamsa, Colonia Amapolas. Contáctanos al 229-981-1259. 229-981-1259. Muelles Inmobles Olmeca, Amapolas está con nosotros. Muelles Inmobles Olmeca, Amapolas. 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 Echale Mediometro. Saludos para... Para Edgar, para Edgar. Para Edgar, el chiquitín. Te cuento que Mediometro le dio una noticia que ya se separó de... No te escucho nada. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. Mediometro se separó del... ¿Cómo se llama? Del sonidero. Ajá. Pero será, ¿verdad? Sí, sí. O hacer un truco publicitario. Pero el muchacho se supone que se separó de aquel porque aquel ya lo quería explotar mucho. Entonces este dijo, fíjate, eh. Si yo soy Mediometro, estoy pegando en redes, se independizó. Aguas, eh. Aguas, aguas, porque les da por independizarse. Sí, lo que pasa que el... Yo lo ignoro. No, sí, hijo, sí, pero es verdad, tienes que poner atención en esto. El sonidero manda llamar un Edgar cualquiera. Ah. Un Edgar, el chiquitín. Ah. Este chico, eh, se pone a bailar con el sonidero y lo disfraza del chavo del ocho. Nada más que él, él, como es chaparrito, entonces él no era el chavo del ocho. Cuando lo dan para que le digan el vehículo. Era el chavo del tres. Era más chiquito. ¿No? Era el chavo del tres. Pero lo disfrazaba del chavo del ocho, pero como era chaparrito, era el chavo del tres. ¿No? Entonces, eh. Échale Mediometro. Así decía el sonidero, ¿no? Y entonces el Mediometro empezó a... Se le ocurrió, Vito. Se le ocurrió, fíjate. La primera, fíjate cómo estuvo el rollo. Estaban en el baile allá en México, fue, creo. Y estaban bailando en el barrio. Y el sonidero, al ver al chaparrito bailando, le dijo, échale Mediometro. Y ya se le quedó Mediometro. Y se volvió viral, eh. Continúen. Bueno, pero él no es el original Mediometro, eh, quiero decir. ¿Qué es? No es. ¿Quién es? O sea, imagínate que hay un chavo que se parece a Macumba, bailando. Sí. Y el del sonido, sabiendo que no es el original Macumba, pero se parece a Macumba, dice, échale mi Macumba. Y entonces causó sensación y se quedó con ese nombre y siguieron con ese nombre, Mediometro, Mediometro, Mediometro. A modo de que, pues todos los videos se viralizaron, ¿no? Sí. Échate el paso de la chamarrita, Mediometro. El paso de la chamarrita. El paso del chavo del ocho. El paso del pingüino. El paso del, 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 de este. No, no, no. Varios pasos se inventaron ahí, ¿no? El paso del muñeco. Sí, permíteme, Tadito, permíteme, Tadito. Bueno, ahorita te presento. Además, déjame levantar rating para que tú me lo bajes. Y entonces, ya te iba yo a presentar, pero, pero, Rucho sacó este comentario y lo tenemos que sacar, ¿no? El veneno que sacó. Y entonces, mis amigos, bueno, a la hora de que Mediometro se da cuenta que él es la sensación de todo esto, se, se, le proponen a Mediometro. Ajá. El, el irse con otro sonidero para pagarle más. ¿Sabes cómo fue? Agarraron y le dijeron, tú eres el mejor, tú eres el del rey. No, pero es que, pero es verdad, pero es verdad. ¿Ah, sí? Él metía el sabor en ese sonido. Y se le apendizó. Y entonces, fue, fue otro sonido, fue otro sonido, fue, fue otro sonido, le dijo, ¿y sabes qué, Mediometro? Eh, vente conmigo, ¿cuánto te está pagando, este, el sonidero furano de tal? No, pues me está pagando, pone que quinientos pesos, pone, ¿no? ¿Por qué? Me está pagando quinientos pesos, bueno. Yo te voy a dar mil quinientos. Vente conmigo. Tú, Mediometro dijo, oye, ya, vaya, son mil pesos más, voy a cobrar mil quinientos, ¿no? Vámonos. Y entonces, deja al sonidero y se va con el otro. Sí. El sonidero, eh, avisa, ¿saben qué? Ya Mediometro no está conmigo. Ya se fue, ya nos, nos separamos, ¿no? Cosa que, eh, para algunos fue mala acción que el Mediometro se fuera a otra empresa por más dinero. Y fue, para otros es bueno que aprovechara el recibir más dinero, ¿no? Claro. Entonces, me hablaron a mí y me dijeron, oye, Víctor, eh, están ahorita buscando los talentos y se los están llevando con mejor sueldo, ¿no? Entonces, te aviso porque necesito que cheques tú con lo de Macumba y lo de Rucho. Puede haber alguien que te los pueda quitar y mejorarle su sueldo, ¿no? Y en ese momento, yo dije, mira, yo estoy tranquilo porque estos muchachos, estos muchachos, te voy a decir, estos muchachos, mis amigos, y se los digo de todo corazón, eh, jamás harían eso. Jamás. Y se los digo al aire y delante de las cámaras. Macumba y Rucho jamás se irían con otra empresa por más dinero. Porque ninguna empresa viniera por ellos. Nadie va a venir por ellos. O sea, jamás va a pasar eso. Ojalá y Dios quiera que alguien viniera por ellos y me dijera, me los llevo, mira, ¿sabes qué? Espérate, por esto estamos aquí. Pero jamás se van a ir a otra empresa por más dinero. Y no creo que por fidelidad, porque es que nadie los va a querer. Pues a mí no me vengan a decir que, Víctor, se te va a ir Rucho y Macumba por más dinero, te los van a robar. Nadie me los va a robar. Nadie. Y si los ponen un poquito más, no los roban. No, hijo, no. Nadie. ¿Verdad que ustedes no se irían por más dinero, hijo? No. ¿Eh? No. No. Bueno, depende como... Ah. Lo que gane. Ah. Si te irías a otra empresa por más dinero. Ah. Es una víbora. No, pero está bien. Es que todos estamos para mejorar, hijo. Sí. Sí, pero esa es una traición. Si a mí me hablan y me dicen, Víctor Sánchez, tú te vas a otra cabina de radio, a otra estación de radio, a otra empresa de radio y te vamos a dar el doble de lo que tú cobras. ¿Qué haces, Víctor? Se los digo regresando del cómico. ¡No! El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¡Escuchas el vacilón de La Fiela! 94.1 FM. 95.1 FM. Señoras y señores, para mí de verdad es una decepción. Qué vergüenza. Es una decepción acabar. Estoy escuchando lo que ya sabía. Por eso que ya no gasto, yo ya no invierto yo en cosas. Vaya, en tierra muerta no se invierte. Yo no gasto un solo peso en querer sembrar girasoles en una tierra de... Vaya. Me acaba de decir, payasorucho, que con tanto accidente en motos no se va a subir a su motocicleta vieja que malgastó el dinero de Rehenes González. Porque le dije a Rehenes González, Rehenes González, no malgastes su dinero, Rehenes González. Te lo digo yo que he gastado, he malgastado lo que no te imaginas. Hasta que ya me cansé, me harté, no vuelvo, un centavo lo vuelvo a invertir, mal invertido, mal invertido. Pero tú tuviste la culpa. Oye, ya no te vas a subir en la moto, no te vas a subir en la moto. Ahorita no, porque hay mucho accidente. Ahorita no. Para que vea usted. Compró un carro que se echó a perder ahí afuera de su casa. Y ahora la moto. Compró una moto que se va a echar a perder adentro de su casa. ¿Y ahora qué va a hacer? Está comprando un paquete funerario que nunca lo va a ocupar. Que nunca lo va a ocupar. Porque ya cuando lo pague, te lo juro, ¿sabes qué va a hacer cuando lo pague? Lo va a vender. Pues ya no está dando. Lo va a vender. Voy a estar feliz. Lo va a vender. Pero bueno, vámonos del otro lado del estudio, damas y caballeros. Con nuestro invitado el día de hoy, señores y señores. Conoces el, 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 este, el positivo de la radio. Todos los problemas que usted tenga, él es el positivo de la radio con ustedes. Polo Juliane. Hacia un mes que no bailes, muñeco. Hacia un mes que no bailes, muñeco. Hacia un mes. Hacia un mes que no bailes, muñeco. Hacia un mes. Arbolito Cachetón, Ruchini y Macumillo de Luz. Oye, qué notición, que ya no se quiere subir a la moto. No, no. Ay, eso yo ya, ya malgaste mucho, ya lo conozco, ya sé. No tiene ni papeles de la moto, no iba a ir por los papeles de la moto. Él quiere comprarse una Harley, quiere comprarse una Harley, está ahorrando para comprarse una Harley. Porque en su mente está, ahorita ya lleva como veintitrés pesos ahorrados. Veintitrés pesos ahorrados, ¿verdad? Y eso porque su mamá le prestó un billete hace quince días. Ay, no. Verder de esto, la verdad. Yo le voy a dar un consejo a Rucho para con todo respeto. La moto que se compró, que la sacó, mejor que la venda y le dé. ¿Quién le va a comprar eso, hijo? Una persona cuerda, una persona. Que le dé dinero a tu mamá por viceseñora. Debería de llevarle la moto. Mamá, esto es en abono a lo que te debo. ¿Qué peso? Esto es en abono a lo que te debo. Una persona cuerda, no compra la moto que compró Rucho. Una persona que esté por lo menos medio, medio... Entonces que te la vende a ti, papi. No, hijo, pero si yo... Yo pensaba, no anduviera yo en moto, yo en moto no me da miedo a mí las motos. ¿Cómo te dijo? Es que no cabe en la moto. No, es ya. Apenas le queda Coromina, que está chiquito. No. Coromina de Coromina. Mira, no, pues yo pensaba en pagarle su boleto de avión para que viajara aquí, pero así como está, no le pago nada. Renes González, te lo dije antes de que depositaras. Vas a malgastar tu dinero, Renes González. La vas a ver. La vas a ver. La están tuneando. A ver, la vas a ver, primeramente, Dios, que antes no te mueras, Renes González. Porque de aquí a que la vayas a ver, no sé qué vaya a pasar. Cortesía de Renes. O dale al caballero Lalo la moto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Polo Julián, buenos días. Good morning for the mañana. Good morning, hermanito. Pues aquí un ratito para echar a ver si podemos echar un poquito de relajo, un poquito de risa, un poquito de carcajadas, y buen humor. Vámonos con un chascarrillo de Polo Julián que preparó toda la semana para venir el día de hoy, señores, señores. Es el chascarrillo de Polo Julián. Estas son tres amigas. Tres amigas. Tres amigas. Ya casadas. Ajá. Y se encontraban comiendo en un restaurante. Ah, caray, sí. Y entonces en la plática y la algarabía y la emoción, dice una de ellas, que es media picarona, dice, ay, amigas, amiguis, amiguis. Pero ahora platiquemos, dice, a ver, anoche con sus maridos, ¿cuántas veces lo hicieron con su marido? Y dice una, ah, yo lo hice dos veces, yo lo hice dos veces. Y dice la otra, dice, oigan, pero saben qué, bajen la voz porque nos están escuchando aquí en el restaurante. Entonces, para que la gente no se dé cuenta de que estamos hablando de cuántas veces hicimos el acto anoche con nuestros maridos, mejor vamos a decir cuántos bisteces nos comimos. Y dijo la otra, ay, qué buena, qué buena, qué buena idea. Para que así la gente no se entera de que estamos hablando. Dice, ah, bueno, entonces dime tú cuántos bisteces te comiste esa noche. Dice, ah, yo me comí dos bistezotes. Dice, ay, qué golosa eres. ¿Las dos veces? Sí, dos veces. Y entonces la otra le dice, bueno, ¿y tú, manita, cuántas? Dice, yo, tres manitas. Dice, ah, son... Tres bisteces. Tres bisteces. Tres bisteces. Bueno, nada más aclarame bisteces. Así es. Tres bisteces. Tres bisteces. Y entonces la tercera, la tercera le preguntan, bueno, tú, mana, platícanos tú, qué onda. Dice, bueno, yo no comí bisteces, pero le di unas lambidas al sartén, que qué bárbaro. Yo de verdad, no, este es el último viernes de él. El último viernes, el último, el último viernes de él. Pero tú tienes la culpa. Sí, sí, hijo, sí, 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 sí. Tú también laves sartenes, no te hagas. Lame sartenes también. ¿Qué pasa? Nada más para venir. Lávenlos bien, pónganles jabón, pónganle su agua, por favor. Tenemos información, mis amigos. Para buscas dónde pasarla de chido con los cuates, ¿te gustaría un lugar para pasarla chido con tus cuates? Sabrosura Salsoteca Bar. Ahora los viernes y sábados puedes disfrutar las increíbles promociones en botellas B&W. B&W. Incluye cuatro mezcladores de siete a diez treinta de la noche. Sabrosura Salsoteca Bar. El lugar de moda. Encuentras el mejor ambiente con la mejor música. Tenemos música con la orquesta La Sabrosura. M.T.N.T. La Banda. Llambeque. Grupo Inca. Sembradores del Son. Y varios más. Recuerde, viernes y domingos puedes disfrutar los increíbles sabrocombos que tiene para ti de siete a doce de la noche. Doce medias de tecate like. Doce medias de tecate like. Orden de alitas o tacos de chistorra. Y orden de papas a la francesa. Por solamente quinientos pesitos. Sabrosura Salsoteca Bar. El J.B. Lobos cuarenta y dos. Entra yendo y netza. Reserva el veintidós noventa y cuatro cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y nueve. Veintidós noventa y cuatro cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y nueve. Así que, mis amigos, ya lo sabe usted. Sabrosura Salsoteca Bar. El lugar de moda. Sabrosura Salsoteca Bar. Para bailar, gozar y disfrutar. Solo Sabrosura Bar. Once de la mañana con treinta y cinco minutos. A las once con treinta y cinco. Macumba. ¿Qué crees que tengo un chiste? Tienes un chiste. Vámonos con tu chiste. El chiste de Macumba Show. Adelante, hijo. Doctor, cuando mi marido y yo hacemos el amor, a veces, mientras un frío los tiembla, y a veces uno los de colores, y le pregunta el doctor, ¿Cada cuánto hacen ustedes el amor? Dos veces al año. Ay, qué bueno, invierno. Ay, qué simpático, papi. Aquí está el chiste que te iba a leer, papi. Por eso lo estás leyendo mal, hijo. No, no, está bien, papi. A ver, vuélvelo a leer, no entiendo, vuélvelo a leer. Hazlo bien, por favor, que se me quita tiempo, hijo. A leer, lee bien, por favor. Ay, papi, te quita tiempo. Lee bien, por favor. Le bien. Le bien. Doctor, cuando mi marido, hacemos el amor, a veces, mientras, unos fríos, y te mato. Ay, qué frío. Y a veces, unos, le pregunta al otro. Doctor, mi marido, cuando hacemos el amor, los dos, a veces, al año, ¿qué hacemos? Un invierno. Yo duermo con la persona, que si yo tengo a mi pareja, con mi marido, o con mi mujer, que es Mari, hacemos, ¿cuánto del amor hacemos a veces? Dos o tres veces. A ver, pásame tu periódico, hijo. Aquí está. Ahí viene el chiste. Ahí viene, ahí. A ver, vamos a ver. Ahí. Dice, por acá, que tenemos, de la, perfecto. Muy bien. Me saqué un diez, sin el cero. Mejor, ¿sabes qué? Dilo. Mejor con el periódico. ¿Tienes el valor o te vale más? Mira, el último chiste, lee, el último chiste, si está mejor, el último chiste. El último. Adelante. Chiste de Macumba, chavo. Adelante. Bravo, bravo. Vamos. ¿Qué ha, qué haces tan, un tacaño, si tienes frío, y si puedes? No, no, no. A ver, la pregunta es, ¿qué hace un tacaño? ¿Qué, ah, qué hace un tacaño? Tacaño. Tacaño. Tacaño, no, niño. Tacaño, tacaño, un codo. ¿Qué hace un codo? A ver, olvídate del tacaño. A ver, ¿qué hace un codo, una persona coda? Ajá, ¿qué hace una persona coda? Ajá. ¿Cuándo qué? Que se siente, se siente, tiene frío. ¿Qué hace una persona coda cuando tiene frío? Ah, se le pone helado. ¿Eh? ¿Qué? No, yo no lo digo esto. Por eso, hijo, es que... Es que yo... No lo digo porque me va a dar miedo, papi. ¿Cómo te va a dar...? Ya me encantó. Por eso que te... Sí, pero... Te voy a meter a la nocturna. No puede estar pasando esto. Te voy a meter a la nocturna otra vez. Vamos, los cuatro. ¿Pero por qué los cuatro, niño? Uno por loco y otro por no aprender. El programa número uno de la radio en Veracruz. ¡Escuchas el vacilón de... ¡La fiela! Mis queridos amigos, me acaba de informar Macumba Show. Aún me acaba de informar Macumba que hace unos días el ingeniero Morán se lo llevó a un table dance. ¡Ah, sí! Donde el ingeniero Morán le pagó un privado a Macumba. ¿Nos está contando en ese momento? ¿Por qué no habías dicho eso? Que tú habías entrado a un privado con... La gente rumora, la gente rumora del alde, del pueblo, nuestro estranano amante. Muy bien. Platícame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? No, pues fíjate que me pagó un privado. ¿Fueron un table? Un table dance, donde hay chicas bailando. Sí, no voy a decir el lugar, la marca del lugar donde fuimos. Ah. ¿Pero por qué fueron? Dijeron Morán, muy serio, es muy, muy tranquilón. Muy, muy tranquilo, sí. Él es más de restaurantes y bares de videos. Sí, pero es muy amable conmigo porque estoy su empleado. Ajá, te dijo, vamos, vamos a un table. Sí, sí, vamos, Macumba, para que no te aburras. Pues vámonos, salimos desde el sábado. Te llevó a un table dance. El sábado, sí. Entraron al table. Fue en sábado. Sí. Entonces había mucha gente. Mañana va a tener ocho días. Ah, mañana va a tener ocho días. ¿Y qué pasó en el table dance? ¿Qué percibiste de ese lugar? Ah, rico. Ah. ¿Pero qué hay? Pues mujeres. Hagan en... Pero hijo, con todo respeto, tú eres gay. No. Nos has dicho aquí al aire que eres gay. No, el gay gay es el que viene, que es caballero, Lalo. Yo no. Pero lo has comentado, Macumba, que tú eres gay. Yo soy hombrecito y si no... Ah, ya le entró la luna de marzo. A ver, muchas veces lo has... No, es que tú lo has comentado al aire, hijo. El día que hagan un show me vas a ver. Te lo cambio, papi. Me vas a decir lo mismo. Por eso. Pero tú has comentado al aire que eres gay. No. Ya no eres gay. Ya no soy gay. Ah, bueno. Eso es lo que hay que aclarar a la gente. Tengo que retirar. Ok. ¿Desde cuándo no eres gay? Uh, ya. Ya. ¿Quién sabe desde cuándo ya? ¿Por qué te retiraste de ser gay? O sea, que sí se puede dejar de ser gay. Sí se puede. ¿Por qué no te viste tú, papi? ¿Eh? ¿Por qué no te viste tú de gay? Lo estoy pensando. Lo que pasa es que los vestidos no me quedan. Por eso. Antes eras gay. A ver, vamos a... Concéntrate aquí, hijo. Porque entonces me confundes porque dices... Mírame los ojos. Mírame los ojos. Vista. No. Aquí, enlace visual. Ah, bueno. Contacto visual. Contacto visual. A ver. Silencio. A ver. Antes eras gay. Bueno, polvora. Antes. Antes eras gay. Antes era gay. Lo comentaste al aire. Sí. Dijiste que tú eras gay. Exactamente. Viviste con hombres. Sí. No. Tenías pareja. Tenías marido. Sí. ¿No? Ahora me dices que ya no eres gay. No. ¿Por qué cambiaste de ser gay a ser heterosexual? Porque me han dicho las personas, dicen, si tú eres hombrecito, vienes a buscarte una mujer. No meterte así. No, que eres gay. No, porque te pueden matar o te pueden hacer algo. Y tú, ¿y tú qué quieres? La gente te puede decir muchas cosas. Hasta te pueden pegar el síndrome de indeficiencia. Sí. ¿Cómo se llama este? Síndrome de indeficiencia. Síndrome de indeficiencia. Inmunodeficiencia adquirida. Sí. Inmunodeficiencia adquirida. Inmunodeficiencia adquirida. Así es. Por eso, la gente te dice que no seas gay, que tú tienes, que tú eres varón y que tienes que tener mujeres. Sí. Pero tú, ¿qué sientes? ¿Qué quieres? No, pues. Queremos saber qué quiere Macumba. Porque la gente puede decir, te puedes casar con un tigre, con un león, con... No, me come. Pero, ¿qué quiere Macumba? No, lo que pasa... ¿Qué quieres tú, hijo? Mira, Rucho y Víctor, lo que pasa que a mí... Tú ya estuviste, tú has tenido más relaciones con hombres que con mujeres. Sí. ¿Cuántos hombres han pasado por tu vida? Veinte. Como veinte hombres. Diez del Parque Zamora y los otros diez de la pulquería del bar de Juan Soto de Carlos Cruz. Ok. Veinte mujeres han pasado por tu... Veinte hombres han pasado por tu vida. Así es. ¿Cuántas mujeres has tenido tú en el romance? Pues te voy a decir, la primera mujer que tuve, la primera novia que yo tuve, que se llama Carmen, que... No, pero no mencione su novia para no quemarla. No, nada más, pues sí, pero ya está quemada. Ah, bueno. Ya está quemada en el barrio. No, esa muchacha me quería, pero una vez me enojé con ella, porque, este... Por una santa razón, yo le, pues... Yo traía yo dinero, la subía al carro. No me pongan esa canción por el mundo. No, hijo, es una historia, es una historia. Yo no pongo esa canción. Es una historia real, hijo. No, lo que fue... Macumba se convirtió en gay porque ella... Él tenía una... ¿Era tu novia o era una amiga? Era mi novia. ¿Era tu novia? No sé si tú la conoces cuando estaba en Bazar del hogar antes, que era Carmen, una chaparrita. ¿La fotógrafa? No, Carmen, otra muchacha, una. No, no la ubico, hijo, pero bueno. Sí. Entonces, Macumba tenía a su novia que se llamaba Carmen, y los dos iban a Bazar del hogar, y se hicieron novios. Y de ahí... Permíteme, esta historia es patrocinada, esta historia de Macumba es patrocinada... ¿Por quién? ...con nuestros amigos de Restaurante Playa Hermosa. Cualquier época del año es buena para comer unos buenos mariscos. En Restaurante Playa Hermosa te esperan con el sabor del mar directo a tu paladar. Tiene los platillos de mariscos siempre frescos como la tradicional torta de mariscos. Hasta ostiones en su concha tienen. Además de especialidades, postres y un gran menú de mixología para disfrutar en familia. Y lo mejor de todo, al mejor precio. Que esta cuesta de enero no le cueste a tu paladar. Comen Restaurante Playa Hermosa, Veracruz, Revillagigedo, Entre Icaso y J.M. García. O pide al 2291-932570, 2291-932570. Restaurante Playa Hermosa, Veracruz, Revillagigedo, Entre Icaso y J.M. García. Restaurante Playa Hermosa, Veracruz. Riquísimo. Nosotros se lo recomendamos. Ya hemos ido a comer, ¿verdad, hijo? Sí. Riquísimo. Restaurante Playa Hermosa, Veracruz. Y ahora viene el acordeón. Bueno, entonces me estabas platicando, hijo Ken, tú estabas de novio con una chica. Sí. Que se llama Carmen. Exactamente. Los dos iban a pasar del hogar. Sí. Ahí se conocieron. Sí. Ahí bailaron. Ahí se trataron y ahí se hicieron novios. Y de ahí los fuimos a un lugar. Ajá. ¿Cómo? No entiendo. Ahí los fuimos a un hogar. ¿Fueron a una intimidad? No. No. ¿A un hotel? No. No, es que no entiendo, hijo. No entiendo. Fuimos a un lugar donde hay muchos rancudos. ¿Al cine? Un monte. Ah, ¿no tuvieron para el hotel y te la llevaste a un monte? No, sí. Ah, caray. Muy bien. Bueno. Bueno. Pues, ¿qué pasó con ella? Lo que pasa es que la dejé porque, por santa razones, la dejé porque ella, yo le traía dinero en aquellos tiempos, vendía unos productos del centro para acá. Y le digo, vámonos en el carro. No, es que no me gusta ir en el carro, que no me gusta, que no sé qué, que sé cuándo, que... Le digo, sabes que mira, ahí terminamos. No, se lo prometo que sí me voy en el carro. Ella porque le hace daño lo de la gasolina, que... Pues, no le gusta. Lo venimos caminando, que era bastante lugar aquí en... Bolívar. Bolívar, hasta la pochota caminando. Y el puro sol. Y le digo, vámonos en el carro. No, es que a mí me gusta caminar, me gusta caminar. Le digo, vámonos. Y le llevaba, ella le llevaba a su suegra, que es mi mamá, que para descanse, unos dulces de esos de... De leche. Ajá. Ajá. Y entonces le gustaba mi mamá mucho, a ella le gustaba mucho eso. Y le digo, mami, ahorita vengo, voy a ir a dejar a ella a su casa. Sí, hijo, pero no te tardes, le digo, no, pues aquí la voy a llegar. Eran las 10 de la noche, llegué allá, acá. Y ya la verdad. Terminaste con ella. Terminé. Y ahora sí está. Y ahora ya se juntó con otro que ahora... O sea, quiero entender que por despecho, por coraje, tú terminas con ella y te vuelves gay. Sí. O ya eras gay antes. Ya era antes, ya. Entonces, ¿por qué querías andar con una chica si eras gay? Porque ella quería también conmigo. Ok, dije, y se voy a probar para ver si... Sí. ...ya me puedo encarrilar a ser un heterosexual. Ajá. Porque ahorita eres heterosexual. Sí. Sí. No. Antes eras gay. Probaste con esta chica, no funcionó, te fuiste otra vez, regresaste otra vez a ser gay, una temporada, y ahí tuviste 20 hombres que pasaron por ti. Exactamente. Veinte. 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 Ahora me dices que ya no... que dejas de ser gay otra vez y vuelves a ser heterosexual. Ajá. ¿Y qué piensas hacer, hijo? Quién sabe. Y toda tu carrera de gay, y toda tu, tu, tu experiencia de gay, y toda tu, tu, tu antigüedad de gay, ¿qué va a pasar con eso? Porque eso no se borra tan fácil, hijo. No, voy a ver si voy a... Al rato vas a pensar que son lombrices, y no es. No son lombrices. No, no, no. Es un recuerdo vago de, 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 del, del, del... ¿Sí ves rico? Vas a querer, vas a querer postre. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar con eso, hijo? ¿Por qué, por qué cree que Mari quiere que me vaya a vivir con ella? Porque quiere una amiga. Ajá. Quiere una amiga con quien platicar de hombres. Ajá. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiela. Ajá. 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 Amores Ahí aquí está Franco Su amigo de toda la vida Señoras y señores El intérprete de los ochentas Con el tema de toda la vida La canción tiene 37 años Y sigue siendo recordada Se sigue disfrutando Franco bienvenido a Cabina de la Fiera Soy como la brisa Que siempre deprisa No anuncia su partida Y como el dinero soy Donde yo quiero voy Sin una despedida Y me trajo el viento Aquí a Veracruz A la Fiera con mi amigo Víctor Sánchez En 94.1 FM Oye Franco pues que gusto Fíjate nada más el tener aquí Tu visita Y bueno pues el público también Que estos temas fueron Híjole súper importantes En todos los eventos Fiestas, reuniones Estaciones de radio Donde te conocimos Con ese tema De toda la vida De toda la vida Y bueno pues cuéntanos Han pasado 37 años Y sigue ese tema vigente Adiós gracias Es uno de los temas importantes De la música en español De los años Bueno de la música Porque también en Italia Creo que eso ha sido Un tema muy importante Hasta Olivia Newton John Grabó ese tema en inglés Fíjate si lo buscas en Youtube Ahí lo encuentras Pero bueno yo tuve el honor De ser el primero Que lo grabó en español Y el que lo pegó Número uno en México En México Ese honor me lo llevo yo Porque luego ya vinieron Otros cantantes Que nada que ver Como que tu estilo Fue el que gustó Te comento algo Para tu información Víctor Es la primera vez En la historia de la música Que dos cantantes Coinciden En el mismo tema Con el mismo tema Con la misma canción En primer lugar Por más de 7 semanas En la historia de la música Me estás hablando De ese y yo Muy bien De ese Aquel y yo De ese y yo De ese y yo De ese y yo Somos los únicos Que tenemos ese Eso a nuestro favor Así que algo Algo Te has de odiar ¿Verdad? Porque pegaste mucho O sea Vaya Pegamos Te daban a escoger Entre ese y tú Y era tú 30 semanas en primer lugar 30 semanas en primer lugar Franco Oye pero nada más No nada más El tema de toda la vida También tenemos Yo canto Cantinero de Cuba Hombre Lobo en París Hombre Lobo en París Ahí te lo mandé Ahí te mandé Te mandé También algo nuevo Que acabo de grabar Para que por la gente Por lo menos Escuche algo de musiquita Porque yo sé que en Veracruz Son como los cubanos Que tienen que escuchar musiquita Para que la gente se mueva Así es Estamos escuchando de fondo Claro que sí Lo tenemos de fondo Desde que estamos iniciando La charla Yo pensaba que no lo había encontrado No, no, no Acá lo tenemos Claro que sí Aquí están súper Súper tecnológicamente avanzados Tenemos equipo de punta Tenemos todo lo que se necesita Para poder transmitir al público La melodía La entrevista Todo aquí está muy bien Para aprovechar Pues yo agradecidísimo Y los invitados de lujo también Oye agradecidísimo De que me des la oportunidad De abrir tu puerta Para recibirme Y saludar a tu público Me encanta Franco es la primera vez Que vienes a Veracruz No, yo vengo de Veracruz Bueno, yo me presenté mucho En Veracruz Ajá Pero estamos hablando De aquella época Estamos hablando De los Antes de Bueno 80's, 90's Finales de los 80's 90's Y he regresado Inclusive estuve aquí Con Ricky Luis Hace algún tiempo Hace como 3 años Estuvimos en un carnaval Que estaba Liz Vega también Había muchos compañeros Y ahora La visita a Veracruz ¿A qué se debe, Franco? Vine a pasear Vine huyéndole al frío Y me encuentro con un frente frío Sí, hombre Que bárbaro Y aquí el calorcito Que se disfruta todos los días No, pero ahorita ya parece Que ya se Ya va Ya está mermando Y ya va a ser el cambio El clima normal de Veracruz Yo vine en buena onda Alejándome del frío Porque la Ciudad de México Ha hecho mucho frío últimamente Y está haciendo mucho frío Entonces Yo necesitaba salir Y pensaba irme a Cihuatanejo Pero después dije Me voy a ir a Veracruz Porque hace tiempo Que no voy a Veracruz Y la verdad es que estoy encantado De estar en Veracruz Porque me encanta el puerto Me encanta la comida Me encanta el café Me encanta el plátano El plátano macho maduro Que te lo sirven muy seguido En todos lados Algo que a los cubanos Nos encanta Y la verdad es que Me encanta la comida aquí Oye, Franco ¿Has probado los bolobanes Veracruzanos? No lo he probado todavía ¿No has probado bolobanes? No ¡Qué bárbaro! Mis queridos amigos Y hay un arroz Hay un arroz también Un arroz Una especie de arroz Que tampoco he probado ¿Será el arroz a la tumbada? Esa Arroz a la tumbada Arroz a la tumbada Que ya lo he visto Y he estado por pedirlo Pero no lo he pedido Sí, cómo no Pues vamos a tener que Organizar algo Para que pruebe Lo típico de Veracruz Pero sé que la comida aquí Es espectacular Vienes de soltero Vienes comprometido Vengo, vengo solo Vengo sin nadie Vengo, vengo solo Franco No digas Ahorita vas a ver Qué revolución va a haber Muchas fans Que siguen la trayectoria De Franco Que nos vino con sus temas Con los éxitos Y que ahora está aquí En cabina de la Fira 94.1 FM ¿Qué ha pasado en este tiempo? Franco ¿Qué es lo que has realizado? ¿Por dónde has viajado? ¿Dónde te has presentado? Mira, hace 10 años Que tuve la suerte De regresar a México Grabé la de toda la vida En Cumbia Norteña Y me gustó mucho Me dijeron 20 para acá Me regresé a México Y he estado haciendo Presentaciones en vivo Tengo un show con músicos Entre 5 y 10 músicos Con bailarinas He viajado por toda La República Mexicana Nuevamente Y aunque vino la pandemia Y nos dio en la Torre Exactamente Seguimos andando Seguimos andando Seguimos haciendo Camino al andar Y tú sabes Que una vez que te gusta esto Y que estás metido en esto No puedes parar Hasta que Dios quiera Hasta que Dios diga hasta aquí Así es Pues Franco Algo que le quieras comentar Al público Te están escuchando A nivel radio En todo lo que es el sureste En todo el estado de Veracruz Y a nivel mundial A través de nuestras plataformas Que te están viendo En ese momento Quiero decirte que estás A nivel mundial Te encuentras Con esa cámara Para que los saludes A nivel mundial Aquí está tu cámara Para todo el mundo A través de nuestro portal Que es En el Facebook Y en YouTube Como La Fiera Veracruz Esto lo vas a poder ver Al rato en YouTube Tú pones La Fiera Veracruz Estamos Sí, claro Estamos en La Fiera Veracruz Pues mira, le quiero decir A la gente Que por favor Me sigan Si pueden Eso En arroba sabor franco En Instagram Instagram Arroba sabor franco En Twitter Arroba Franco Toda la vid Sin la A al final Como vid Toda la vid Toda la vid Como de vino Ok Y por supuesto En TikTok También estoy Yo soy franco Toda la vida Síganme Para que vean a Franco En presentaciones Con bailarinas Con Pablo Montero Ahí tenemos Muy bueno Muy bueno La verdad Impresionante Hay algunas Que tienen Más que otras Obviamente Pero ahí la llevamos Y franco Toda la vida En Facebook Por favor Que me sigan Me encantaría Que me siguieran Ahorita vas a ver Cómo cambian Tus redes sociales A esa pantalla tuya Quiero decirte Que al rato Que tengas tiempo Entras a YouTube Y entrando a YouTube Vas a poner La Fiera Veracruz La Fiera Veracruz Y ahí te vas a ver Ay caray Ahí va a estar Esto no se baja Esto ya se queda Para toda la vida Tu presencia Aquí en cabina Ahora se está tomando La foto Ahora se está tomando Se está viendo Franco Mire usted Se está tomando Fotos ahí En ese momento Muy bien Y pues vamos a ir A un corte comercial Mis amigos Pero agradeciendo La visita de Franco Y toda la vida Estaremos agradecidos Por ese tema Que nos puso Y que disfrutamos Bailamos Y tenemos muchos recuerdos De este Franco Víctor que te está muy agradecido Soy yo Yo quisiera darte un abrazo A ti y a tu gente A tu productora A la gente que hace posible Que tengan esta emisora Les agradezco inmensamente La oportunidad De recibirme Les agradezco De todo corazón Que me hayan recibido ¿Cuántos días va a estar En Veracruz Franco? Me iba hoy Pero no me voy a ir hoy Obviamente estoy aquí Entonces me voy a quedar Unos días ¿Cuándo llegaste Franco? Yo llevo aquí Desde el miércoles Desde el miércoles Desde el martes Perdón Desde el martes Oye O sea que me tocaron Me tocaron unos días buenos Te tocaron unos días buenos Estás martes Miércoles Jueves Ya mejor hoy te quedas Sí ¿No piensas a entrear Fin de semana? No Muchos lugares Si quisiera tenerte Si me invitas algún lugar Claro Mira yo tengo unos Unos lugares Con unas amigas Muy cariñosas ¿Ah sí? Pues hombre Nos ponemos de acuerdo ¿Te parece bien? Nos ponemos Sí claro que sí Señores Señores Le mando un saludote Para Si están saludables Las amigas No 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 Vaya Cuidado Aquí vaya Tú sabes Estamos en estación de radio De primer lugar De rating Ah ok Fantástico No vaya Saludo para Mándale un saludito A la coordinadora De este ¿Cómo se llama? De este cabaret Muy bonito Se llama Josefa la peluda ¿Qué pasó? Así es como Todo la vida Eso Josefa la peluda Coleccionando Mil amores Eso Haciendo juegos Malabares Josefa la peluda Para irme con Josefa la peluda Que bonito Con eso ya tenemos Ya la entrada libre Este Franco Muchas gracias Es el ambiente cubano Franco Que bueno que vienes Con esta alegría No hay de otra Te agradezco mucho Que estés en Veracruz Y en cabina de la fiera Y seguiremos tus redes sociales Muchas gracias Foto contigo Claro No 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 Te la pido yo Por favor Vamos a un corte Y regresamos con más El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La fiera Contenamos amigos Son las 12 del día Con 11 minutos Las 12 del día Con 11 minutos 12 con 11 Y quiero comentarle Que llega más lejos Con muelles y muebles Olmeca Zona Norte Los expertos en muelles Amortiguadores Suspensión Sistema de escape De auto Camioneta Camión Tracto camión Y planta de luz Trabajamos con los equipos Más modernos Enderezado y acorazado De chasis Reparación de quinta rueda Soldadura en general Y mecánica preventiva Tu vehículo Es más que un medio De transporte Mi amigo Si tu vehículo Es más que un medio De transporte Cuídalo Ve con los expertos A muelles y muebles Olmeca Zona Norte Muelles y muebles Zona Norte Estamos en carretera Cardel Veracruz Frente a la colonia Renacimiento Contáctanos al 2291 923563 2291 923563 Muelles y muebles Zona Norte Zona Norte Zona Norte Me voy a un tema Mis amigos Y regreso con más Tenemos ya A las chicas De los bikinis Que no estaremos avisando Norte Ya pasó por primera vez Ya pasó Las primeras fotografías En bikinis Solamente los que están Conectados en YouTube Pudieron verlas Ajá No se va a avisar En qué momento Estarán pasando Y esa es la primera vez Que pasan No tardando Va a pasar la segunda El segundo carrusel De fotografías Ah es el carrusel Así que pendientes El día de hoy ¿Qué te parecieron Las chicas Polo Juliani? No hermanito Está pero La juventud Dominando Controlando La juventud Pero que te roje Papi El liviano No pero Está muy bonita Una chava Muy hermosa Preciosa Bueno Los que están conectados En el Facebook Digo perdón Los que están conectados En YouTube La Fiera Veracruz Tuvieron la oportunidad Tuvieron la oportunidad De ver el primer carrusel Fotográfico Que pasó No podemos avisar En radio Por cuestiones De Que están muy 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 Descalzonadas La verdad Pero se ven bien ¿Verdad? Se ven muy bonitas Se manejó Con mucho profesionalismo Las chicas muy decentes Muy educadas Muy portaditas Luciendo su juventud Y luciendo El Fiera Bikini Que están mostrando Aquí en YouTube Yo de hecho Lo único que vi Nada más que decía Ahí la Fiera Lo demás no lo he visto ¿A poco? ¿No viste la juventud Desde su abdomen? No pueden ver eso No seas hipócrita No seas hipócrita Vamos y regresamos Mis amigos En el Barcelona Ah te ibas a despedir Despídete del público Por favor Señores yo me voy a pasar A retirar Pero antes Para despedirme Quiero mandar rápidamente Los números de cabina Tele1 cabina 229 20105 229 20106 Por eso me están en Whatsapp 2299 600 87 88 Y para que se comuniquen conmigo 22 92 06 19 13 Papi Los vemos el lunes Cuídate mucho hijo No Hagan Cuídate mucho Saludos al ingeniero Morán Saludos Señoras y señores Me voy con un aplauso No espérame Espérame Te voy a dar Un envío Que te mandaron hijo Que ayer hicimos Que hicimos Hicimos este Bueno te respondo Y luego te lo doy Porque quieres Quieres una pregunta No a ver dime Ya mejor guardo esto A ver dime Te hago caso a tu pregunta Dime A ver dime No gracias Por eso Entonces déjame Déjame decirte Lo más importante A ver dime Te escucho Ok bueno Que soy tuyo Ya no soy hijo Porque de repente Dices que ya no soy tu papá Luego dices que si Yo quiero saber Si sigo siendo tu papá O ya no sigues siendo tu papá Yo Si Claro que si Ah si soy tu papá Todavía Hace cinco minutos Decía que no Ahora Soy tu papá Por interés O por cariño Por el cariño Y quiero que me apoyes Para ahorita Antes que me despida Quiero darte la gratis Que me apoyes Para que yo entre A la escuela nocturna Me quieres Si me quieres Si Por interés O por amor De cariño De verdad Ten hijo Veinte pesos Se voy a dar veinte pesos Para tus camiones Para que lo veas El fin de semana Gracias Que paso hijo Pero es con cariño hijo No no Lo que me ibas a dar Pero No te iba a dar más que veinte hijo Te lo estoy dando yo Gracias Por eso Y el cariño Verdad Que me estas diciendo Por eso Y entonces Por eso Entonces es interés Tu cariño De que se trata Hijo Te estoy regalando Veinte pesos Que no debería de regalarte Por eso Agarra los veinte Hijo Estos son con mucho cariño Hijo No papi Pero ya para que me voy a agarrar Para mis carros Pero te lo estoy dando yo De mi dinero ¿Dónde la comida? Está la comida Para que vayas a comer Criatura Pero dame lo que te enviaron Si no fui Allá están pagados Yo te estoy regalando veinte No y todavía O sea estás conmigo Por interés Entonces Estás conmigo Por interés Échale medio metro Por eso Señoras y señores Es increíble Que solo se acercan a mi Por dinero Por interés Por interés Por interés La verdad Bueno vamos a ver Le enviaron a Macumba Esa cantidad Mis amigos Se la voy a entregar Porque el dinero Que es destinado Para algo Lo tenemos que Lo tenemos que entregar ¿No? No nos quedamos nunca Con dinero que no sea nuestro Así que Vamos a entregarle a Macumba Su Su dinero Macumba Marca pasos Espero Espero Tú puedes hacer lo que quieras Con el dinero Puedes hacer lo que quieras Con el dinero No mañana voy con Marijel Se abre mañana Lo que quieras puedes hacer Con el dinero Papi una pregunta ¿Va a abrir mañana Marijel? El público Sí Bueno no sé El público mis amigos Dame el número Dijo que Que se te entregara Y que tú hicieras Lo que tú quisieras Con el dinero Sí Sí Entonces de aquí se divide La mitad para Rucho Y la mitad para ti ¿Cómo? 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 ¿Cómo de cómo? ¿Cómo? De aquí para los dos Para que se repartan Entre los dos La 50-50 Sí Por ejemplo Este para Rucho Y este para ti Este para Rucho Y esto para ti Ah no ¿O cómo? No ¿Lo quieres todo? Sí Todo Solo prométeme algo Hijo Toma asiento Porque si no No te vemos en la pantalla Aquí estoy en la palandería No te vas a ir a tomar hijo No voy a tomar papitea Prometo Aquí en la cámara Dile al público Te está viendo el público No lo muevas No lo muevas Te están viendo Aquí te ven bien Quiero ver también Por eso Aquí dile a la cámara Que prometes no tomar con ese dinero No me voy a comprar unas medias Y voy a comprarme unas Pero ¿Por qué medias? Si ya eres heterosexual Dijiste que ya no eras gay Nada más tantito Por los shows que voy contigo Ah eres un heterosexual Haciendo show de gay Sí Ah ok 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 Sí Bueno Con una palanca Ahí sale el rostro Dile al público por favor Estás enfocado Estás ¿Cómo embocado? No Embrocado no Niño Enfocado Enfocado Pues que eres broca de taladro ¿Qué? A ver niño Dile al público Que prometes no irte a tomar Que no vas a ocupar ese dinero Prometo no ir a tomar señores Eso Porque voy a agarrar para comprar medias Y calzones que me hacen falta Y comida hijo Y comida Y voy a comprar comida para mis gatitos también Que bonito hijo ¿Me permites poner otro billete aquí? Sí Pongo uno de quinientos Hijo aquí está lo que te manda Rehenes González Aquí está Rehenes González Para que vea Rehenes González Lo que eh ¿Quién es Rehenes González? ¿Quién es? Lo doy en público para que vea Rehenes González Y ahí está el testigo señores Va destinado Señores Ahí está el testigo que mi papá me está entregando Aquí está El dinero Aquí está Él Él me está dando Mil pesos entre tres ¿Cuánto es este pueblo Julián? Trescientos treinta y tres Ahí está Me faltan Me faltan los tres pesos hijo Te debo tres pesos Porque no tengo cambio Pero ahí No le doy los tres pesos No Con los tres pesos te compro una micha No pero yo Por eso no los tengo Pero te debo tres pesos No importa Agarro para ti Aquí está Rehenes González ¿No? Todo lo que nos indican Aquí está Le entregamos Los tres pesos Macumba No A ver ¿Qué pasó? Mira ya está No él te quiere dar los tres pesos hijo Tres pesos Para que sea la cuenta exacta Trescientos treinta y tres Peso Walter Peso pluma Peso mosquina Ya te lo digo Son tres pesos hijo Son tres pesos hijo Peso pluma Peso Walter Peso gallo ¿Qué hacemos con Polo? Peso pluma y peso mosquina Soportarlo ¿Qué hacemos con Polo? Soportarlo Estamos en vivo en Youtube Mis amigos Estamos en vivo en Youtube Te entrego lo que te acaban de enviar hijo Te entrego lo que Para que tú Hagas Lo que tú consideras Ahí está el aplauso para Veracruz Veracruz Con tus noches Y luna de estrella Valvera y mujer Veracruz Mi Veracruz Algún día Tantas playas Le estará Tendré que volver Que bonito hijo Ahora para despedirme Te voy a cantar la última ¿Sigo siendo tu papá O yo soy el señor Vítor? No Papá Que bueno hijo Un abrazo Pero no es por interés Dame un abrazo Dame un abrazo Hijo tu cariño Es porque me Con tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé que hacer Este es mi hijo Si eres la oveja descarriada Pero siéntate aquí Como padre Como hijo Hombre No tienes que tener nada Voy a cantarte una canción A mi papi Te invito Una copa Ya no tomo hijo Amigo Te invito Un champorrado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Niño Levántate La fiela 94.1 FM Te invita al concierto De Marca registrada Al contrario Yo voy Progresando Mi alma Se está curando Sábado 4 de marzo En el World Trade Center Gana tus pases Escuchando La Fiera 94.1 FM Contenados amigos Aquí en el pasión De la Fiera 94.1 FM Y bueno pues quiero comentarle Que ya tenemos ya La visita De Nuestra Este ¿Cómo se dice? Modelo Nuestra 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 Me gustaría más modelo Dale más de Shibiri Wong Modelo Modelo Este Alta alcurnia De Shibiri Wong De Shibiri Wong Mis amigos Que me está informando Que el día de ayer Ya se le realizaron Su sesión Fotográfica Me está informando En este momento Ella es Noemí Noemí Que bonita Que bonita vienes hoy Noemí Vienes Vienes Que bárbara Cuidado Bien usted Bien bien Como debe de ser Oh my god Ayer si la vimos Media rarona Ayer Porque es lógico Cada día Va a destellar Más Es como nosotros Como llegamos El primer día Exactamente Pero ahorita Miren usted Entra usted a YouTube Observe usted El cambio radical Que hay El cambio radical Que hay En Noemí Que te hiciste Noemí Cuéntanos Porque el día de ayer Venías guapa Pero no como hoy Está radiando El día de hoy Ah si Los lentes Eso también Los lentes Noemí Buenas tardes Buenas tardes No le hable Porque si no interrumpe Ignóralo Buenas tardes Si el payaso Rucho Se te acerca Y te quiere dar Consejos Y te quiere dar Acéptaselos Y haz lo contrario Para tu mamá Haz lo contrario No le sigas La corriente No Nada que ver De hecho Él no trabaja aquí Nadie lo conoce Te digo para que no Porque quiere engañarte Si me entiendes Perfecto Tú dile que sí Porque está un poco mal Entonces No hay que contradecirlo No hay que contradecirlo Bueno No hay que estar malito Oye pero Noemí Ponte los audios Para que escuches Y entiendas Todo lo que estamos hablando Y todo aquí el programa Bueno Señores señores Estamos en YouTube Estamos conectados En ese momento Tenemos setecientas Sesenta y cuatro personas Setecientas sesenta y cuatro Ayer fíjate que llegó Noemí por primera vez Noemí rompió el récord Más de mil personas Conectadas Más de mil personas Llegó hasta mil ciento cinco Ándale Exactamente Más de mil Me dijeron Porque yo no estaba viendo el video Dígate Hubiera llegado a más Si tú te hubieras conectado En ese momento Lo que pasa es que Él es obrero Hija Él está Él tiene Destapa pozos Entonces él está Metido y abajo No llega la señal No agarra la señal Pero Hubiera sido más personas Entonces ayer sí Rompió récord ¿Sabes quién tenía El récord de más vistas en YouTube? ¿Quién? El caballero Lalo Ah mira El caballero Lalo Era el que rompió Los paradigmas Del récord Este Récord De visualización En YouTube Estamos en YouTube en vivo Mis amigos Y está a cuadro Noemí Que ayer estuvimos platicando Con ella Mira Noemí Me trajeron una carta Esa carta me la acaban de traer Te voy a pedir De la manera más atenta Noemí Que por favor Tú con tu mano santa Abras la carta Y leas Qué es lo que dice En su interior Por favor Aquí está la carta Que nos trajeron Oye Noemí Niña Mira Oye Vienes Oye Vienes muy corta De ropa Oye Me estoy dando cuenta Oye Hija No vengas Así Criatura No vengas Mira cómo está el clima Ya hace calor Ya hace calor Ah ya está saliendo El solecito No puede ser posible Mis queridos amigos No puede ser posible Noemí Podemos lucir Tu beso ¿Cómo podemos llamar Luffy El outfit Es outfit Oh my god Ah no es oh my god Es oh my god Oh my god Oh my god Por eso repite conmigo Oh Oh My My God God Ahora todo junto Oh my god Oh my god Vamos a poner este Vamos a ocupar un poquito No esa Yo lo hago Tú no Tú no toques nada Adelante maestro No toques nada Yo lo voy a hacer Sale Noemí no O sea marita Puedes saltarte aquí De este lado Si eres tan amable Para poder lucir Este vestuario Abrimos un poquito La puerta Noemí si eres tan amable Abrimos un poquito La puerta Cheque usted Este vestuario Que está luciendo ella Viene con unas botas Muy padres Ahorita vamos a checar Aquí las Si quieres quítate los Los audífonos Que se los pase Ahí está Si trata de sacar Tu cabezota de la cámara Trata de sacar Tu cabezota de la cámara Por favor Aquí estamos viendo Mire usted Viene con unas botas Estas botas son Especiales Para Para lo que es El frío Verdad Y Estamos viendo Ahorita como tenemos Un retraso Estamos viendo Mira dice aquí Que guapa Que bonito Que bonito Este Suéter Es blusa Pero Pero más abrigadora Verdad Puedes hacer una vuelta Este Noemí Si eres anamable Una vueltecita Mire usted Que bonita vuelta Que va Pásame Noemí Toma asiento Que bonito Luciendo el vestuario Cierra la puerta Porque hay locos Allá afuera Cierra la puerta Cierra la puerta Y Aquí la estamos Observando Ahora si Noemí Te paso la carta Por favor Te paso la carta La va a abrir En ese momento Noemí Y nos va a platicar De que se trata Esta carta Mis queridos amigos Nos están enviando Una carta Vamos a ver Una carta De amor Una carta Cuando te escriba Una carta Sin razón Ufemia Sabrás que entre nosotros Todo terminó Ahí se tarda mucho Noemí Vamos a ver Noemí Adelante Ahí está el micrófono Adelante Dice Para el licenciado Víctor Manuel Sánchez García El motivo de este escrito Es el siguiente En este mes En especial He enviado mensajes He tratado de hablar Por teléfono A la estación de radio Y siempre Está Ocupado Ajá Entonces Ay Ya me perdí Ok Quizás no tenga la suerte Si no habla en la macumba Para que el señor no lea Porque veo que como que Noemí No, no Veo como que Noemí No No, dice que ya se perdió Y no ha salido de cabina Adelante papi No, yo creo que ya se perdió Pero por haber llegado Aquí al edificio Allá Llegó cuerda Ya está Hija, te hemos perdido Desde que llegaste al edificio Pasos Bueno, entonces que dice Que no se ha podido comunicar ¿Verdad? Sí, así es Ajá Quizás no tenga la suerte De mandar De Madame Becky Cumbala El señor Crema Amarillovsky Etcétera Ajá Mi insistencia ha sido para Felicitar a mis familiares Los cuales Los nombro a continuación Uy Muy bien Veamos Los cumpleaños de enero Vamos por fecha Muy bien El 8 de enero Cumple Edgar Contreras Valdivia Ajá El 17 de enero Sí Fabiola Contreras Valdivia Muy bien El 22 de enero Amparo Valdivia Zamudio de Contreras Ajá El 27 de enero La señora Marta Guadalupe Rebolledo Zamudio Sí El 29 de enero La señora Teresa Zamudio Andrade Muy bien Y pues tenemos Aquí para finalizar Una afinada A la cual en vida Disfrutaba del programa Y sobre todas las canciones Que contaba Rucho Qué bonita es Este Noemí ¿Verdad? Ay yo la estoy mirando Yo estoy volviendo Pueden ustedes conocerla Mis amigos Fíjate Van subiendo Los conectados Llevan 947 Ella hoy no puede estar Abajo de 1105 Tiene que tener 1106 1106 Le voy a pasar El contacto en ese momento Voy a copiar Para los que quieran Para los que quieran Cuéntame Noemí ¿Qué te dijo tu mamá ayer Hija? ¿Qué te escuchó? ¿Te vio? ¿Se enteró del alto rating Que generaste aquí en el programa? Cuéntame Sí Pues me escuchó Me iba escuchando Cuando estábamos al aire ayer Igual este Mi papá No sabíamos que mi papá Escuchaba también La estación Y sí Le mandó un mensaje Y a mamá Ya escuché a tu hija Que está en la radio Dice Ya la perdimos Ya se volvió famosa Ándale pues Y fíjate Hoy vas a anunciar La Fiera Móvil Mándanos a la Fiera Móvil Vámonos con la Fiera Móvil Regresamos con más Ok Vámonos a la Fiera Móvil Regresamos con más Altamente peligrosa 12 del día Con 37 minutos 12 con 37 Y bueno Pues ahí está La Fiera Móvil El día de hoy Y bueno Vamos a ir rápidamente Noemí Queremos invitarte Para que Nos acompañes La próxima semana Queremos invitar A las chicas Que vinieron Todas las participantes Todas las participantes Queremos invitarla Para ver Este Quien puede tener Alguna sección Ya fija en el programa Oh muy bien Pero habría que escuchar A las tres Claro Y no nada más un día Ni dos Escucharla tres Cuatro días Que vayan Pues que vayan agarrando Agarrando confianza Exactamente Que no es lo mismo El primer día Que ya el cuarto O quinto día Mira por ejemplo Ahorita Noemí nos está dando Un rating En ese momento Lo voy a platicar Noemí nos está dando Un rating Ahorita No hay No hay alguna cortina Para que tapes ahí Ve un loco ahí Que está parado ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Dile Tenemos 881 personas Tenemos 881 personas conectadas En este momento Noemí Estás defraudándonos El día de hoy Comparte el link Que te acabo de dar En ese momento Compártelo por favor Para que Lleguemos por lo menos A la misma cantidad Por lo que el día de ayer ¿Te parece? No, es que yo Yo coincido contigo Tiene que ser de 105 De mil De mil De mil Mil 105 A la arribita Mil 110 Por lo menos Mil 115 Mil 120 Bueno Compartan por favor Cuéntame por favor Tu experiencia El día de ayer Noemí Mira Te voy a ser honesto Y se lo voy a decir ahorita Aquí en las cámaras Phoenix Arizona Quedó muy formal De apoyar A una A una chica Que portara el Fiera Bikini Nuestro amigo José Luis De Canadá Quedó muy formal Por X o por Y A lo mejor tienen algún problema Hace mucho frío Está congelado ahorita Por allá No sé que se deba José Luis No sé que se deba José Luis ¿Qué pasa contigo? Pero el día de ayer Me mandó Los dos Fíjese Los dos Tanto José Luis Como No, Luis Ángel De Montreal Luis Ángel de Montreal Me manda ayer Un mensaje Luis Ángel de Montreal Que está en proceso El envío Y aquí está Mira la cantidad Y está en proceso La fecha y todo Enviado el 26 de enero Del 2023 Ah, sí Está en proceso Pero Eh, te aviso Cuando caiga en firme Me dice Entonces le digo Gracias ¿A dónde lo enviaste? ¿Cómo se retira? Claro Y nunca más me respondió Cosa que a mí Me está preocupando Porque Si ya lo envió Se supone que ya lo envió Pero Que está en proceso Y le pregunto ¿A dónde? ¿A dónde vamos a recoger? Y todo eso Claro No, este No me responde Hoy le escribí Buen día Tampoco me responde Luis Ángel de Montreal Entonces sí me preocupa Porque Pues algo Algo pudo haber pasado ¿No? Lo que sí Eh, sé Es Phoenix Arizona Pues que ahora tiene La tarjeta bloqueada Dice que no puede Que no puede No puede enviar Porque tiene la tarjeta bloqueada Que está el anónimo Que la tarde está enviando Ya el dinero Muy bien El anónimo Muy bien Perfecto Entonces Phoenix Arizona Ya no mandes nada Phoenix Ya no mandes nada Creo que es una falta De respeto No para mí No para Polo No No para Rucho Es una falta La falta de respeto Para Noemí Que ella vino Y y nos dedicó Tiempo Modelaje ¿Cómo te tomaste La foto Noemí Con con el O sea Entonces ya pasó La foto del Fierabikini Yo creo Sí porque sí No digo O sea Ayer te las tomaron O apenas van a ser El día de hoy Ayer me tomó unas Y pero como ya No traía tiempo Me comentó que Es que como habla Muy bajito Hay que corregir eso Tienes que pegarte Porque hablas muy muy Detalles Sí Ok ok Entonces va a ser La mitad Fue la mitad ayer Y la mitad hoy Pues me comentaba Que hoy me iban a tomar Otras Ah ok Pero ya pues no No me comentaron Ya nada Ok ok Bueno Mira Noemí Aquí somos de palabra Aquí somos gente De palabra Y respondemos Un proceso Un proceso El envío Claro Porque hubo palabra Claro Y la palabra aquí Y en Estados Unidos Es la misma Exactamente Aquí y en Canadá Es la misma Aquí y en Montreal Es la misma Sí Voy a sacar mi billetera Mis amigos Una billetera muy fina Muy cara Porque esta billetera Es muy cara Sí ¿Qué tan cara es? Me costó Dos ciento ochenta pesos Ah Bueno para mí es caro Ciento ochenta No sé si tú Tengas más dinero Para mí es caro Una bolsita Una bolsita de plástico Una bolsita de plástico Le vamos a entregar Mis amigos La cantidad ofrecida En este momento Vamos a Para que ella termine Termine la sesión fotográfica El día de hoy Y concluya con la Con el compromiso Vaya Porque aquí nosotros No hacemos perder el tiempo A nadie A nadie Aquí se cumplen las cosas Finis Arizona Ya no mandes nada Ya no mandes nada Ocúpalo Para tu renta Aquí está Lo voy a dar Ahorita que termine Que termine Este La sesión fotográfica Por favor Se le va a entregar A la chica Aquí lo tenemos Para que ella vea Que esto es serio Y nosotros sacamos la casta Eso Una más Sácate las fotos ¿Qué pasó hija? No te ríes Porque me parece que esto es juego Vamos al corte Comercial Regresamos con más Aquí en el vacillón De la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Estás escuchando La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Mis amigos Ya está todo listo Tenemos ya En YouTube Tenemos en la fiera Veracruz Tenemos ya el marco Donde estarán pasando Las fotografías La pasarela La pasarela De fiera bikinis Que gracias a Noemí Gracias a A Y gracias a B Que no Que no podemos Mencionar sus nombres Pues bueno Hicieron esta Y aparte Mis amigos La que vino después Y aparte la que vino después Que es una Una chica Que Que vino ya en la tarde Si Con ganas de participar Todavía Con ganas de participar Mis amigos Aquí está Nada más que hay un detalle Para poder pasar las fotografías Si necesitamos Por lo menos Por lo menos Necesitamos La cantidad de mil Ciento cincuenta conectados Como mínimo Porque el día de ayer Nada más con Noemí Tuvimos mil ciento cinco Mil ciento cinco Así es Necesitamos por favor Mil ciento cincuenta conectados Y en ese momento Ya está ya está listo El marco para pasar Todas las El carrusel De chicas que están En bikini El fiera carrusel Fiera carrusel Del fiera bikini Esto es Modelaje de alto rango Modelaje de alto nivel Profesional Vamos Ochocientas cuatro Todavía no lo podemos pasar Cuando lleguen a mil ciento cincuenta En automático El satélite lanza las fotografías Cuando lleguemos a A mil ciento cincuenta conectados Noemí Pon atención ahí en los números Por favor Cuando veas mil ciento cincuenta Me dices ya Y en ese momento El satélite lanza las fotografías Sale Así que vamos a conectarnos Todos mis amigos Mientras me voy con la fiera móvil Regreso con más En el momento que lleguemos A mil ciento cincuenta conectados En ese momento Todas las que modelaron ayer Todas las fotografías Los fiera bikini Saldrán En una pasarela De alto rango Pasarela profesional Pasarela feroz Aquí en el facebook Perdón En el youtube De la fiera veracruz No te pongas nervioso Hermanito No te pongas nervioso Yo nunca me pongo nervioso Nunca te pones nervioso Me endejo Eso sí Muy seguido Muy seguido La verdad Vamos con la fiera móvil Regreso con más Altamente peligroso Y aquí lo tenemos Fíjate acá Acá hay un caballero Un caballero Que dice Señor Víctor Si no hay nadie Que patrocine a la señorita Yo le deposito Ahora mismo ¿Me permite Tomarte una fotografía Noemí Para que vea Que estás aquí en cabina Ya le puse Sí caballero Muchas gracias Viene usted además Ahí tenemos a A Noemí Que está en cabina Y aquí la tenemos Para que Ahora Vamos a ver ¿Cuántos tenemos Conectados de mí? Vamos a checar En ese momento Checamos Los conectados 858 personas 858 personas Bueno Vamos a ir al corte comercial El último corte comercial Entre más tiempo Nos tardemos Menos tiempo Estará en la pasarela De bikinis Ya apúrese rápido Para que salga En YouTube En YouTube Mis amigos Así que Vamos a Vamos a invitar A que todos se conecten Y aquí vamos a cumplir Esta pasarela De fiera bikinis Vamos a un corte comercial Regresamos con más Aquí en el vacío Que mande el corte Noemí ¿Verdad? Noemí Mándanos un corte Por favor Ok Nos vamos al corte Con la fiera 94.1 FM Ok Ahora con ganas Hija Vamos a hacerlo con ganas Que vaya Que se note Wow Estoy contenta Voy a triunfar No que mi mamá Me está escuchando Amigos Vamos a un corte comercial Regresamos con más Aquí en la fiera 94.1 FM Besitos Aquí los espero O sea Hay que meter Hay que meter fuerza Coquetería Porque eso es coquetería Hay que enamorar A los radioescuchas No Quita tu cara de bobo ¿Por qué pones esa cara? Polo Por eso Pero no pones esa cara Niño Está Noemí aquí Hombre Noemí Bueno Vamos a hacerlo Coquetería Fuerza Firmeza Energía Tú estás muy joven Tienes mucha energía ¿Sale? 3, 2 Silencio Vámonos al corte Acción Vámonos al corte Amiguitos Regresamos Y no se lo pueden perder Porque ya vienen Los calzones Uy Dios mío El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas El vacilón de La fiera Para que vean que sí cumplimos Mis amigos Para que vean que sí cumplimos Acaba de pasar Otro carrusel más De fotografía En ese momento Acaba de pasar Noemí Quiero decirte Que te volaste la barda Noemí Felicidades a tu mamá Felicidades a tu papá Felicidades a las vitaminas Al pescado Que te dieron Ahí está el carrusel Mis amigos Está en vivo Está el carrusel En ese momento En YouTube Está como la fiera Veracruz Está en los La pasarela De los fiera bikinis La marca de la fiera Dominando el territorio Mire usted Que está saliendo Noemí ¿Cómo ves tu perspectiva De esta pasarela De este carrusel? Me lo comentas Polo Regresando de esto Dale al motor de tu auto El cuidado que se merece Con Quaker State Cuidas el motor Al mismo tiempo Obtienes el máximo rendimiento De él Anímate a probar Los productos de la familia Pro de Quaker State Ya que cuenta con la última Tecnología APSP Que protege tu motor Hasta por 20 mil kilómetros Y te brinda máximo rendimiento De combustible Puedes ahorrar un tanque De gasolina Cada tres meses Así que ya lo sabes Confía en los expertos En protección y tecnología Para tu motor Quaker State Es la respuesta Quaker State Tu copiloto Quaker State Está con nosotros Quaker State Tu copiloto Señoras y señores Los que entraron A YouTube Tuvieron la oportunidad De ver La ronda de La pasarela De De las chicas El carrusel De los Fierabiquinis No llegamos a la meta Pero tuvimos que cumplir Porque aquí se cumple Lo que se promete Van a pasar La última ronda La van a pasar Mis amigos La última ronda Tienes oportunidad De entrar en ese momento A YouTube Y poner la fiera Veracruz Estamos en vivo La última ronda Satélite Por favor La última ronda Para que vean ustedes La pasarela Tienes oportunidad De entrar a YouTube Y lo van a ver Ahí están Ahí están mis amigos Ahí está Otra vez La última ronda Y con eso Cumplimos Y ellas cumplen Esta pasarela De Los Fierabiquinis Con bala Show bar Y la fiera También con bala Te mandamos un reconocimiento Con bala Porque gracias a ti No se pudiera haber hecho nada Con bala Muchas gracias Así es ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? No, está de chibi de guón Pum pum Arribotototota Así es Noemí muchas gracias Por haber estado con nosotros Felicidades Noemí Y felicidades a las otras chicas También hubo una señora Que también llegó Que es la de bikini blanco Que fue la última Llegó ya en la tarde Muy tarde Y aquí salió de todas maneras Claro Gracias Noemí Algo que quieras comentar Estás contenta Te sientes orgullosa De esa dieta balanceada De ese ejercicio De ese gimnasio Claro Te sientes orgullosa Sí, claro Nosotros también Está bien Échale ganas Noemí Que no decaiga Lo despedimos mis amigos Gracias Gracias hermanitos Saludos para Nayo La familia Telles Para mi tía Ribis El negrín Para Estrella Y Sol Armenta De que son ellos De YouTube Le mandamos saluditos a todos Y que la pase bonito Bonito fin de semana Para todos Gracias mis amigos Estamos en contacto Los dejamos en YouTube Se queda este programa Si usted no le dio oportunidad De ver la ronda De Fiera Bikinis ¡Oh, chelera ronda! Entre usted a YouTube Y ahí lo van a ver Ahí se queda fijo Gracias Buenas tardes ¡Vename, cabina, pirrus! ¡Woo, woo, woo! Ya llegó César Rodríguez ¡Bye! La diversión La diversión ¡Más salvaje! ¡Escuchaste El vacilón!